Tengo muchas ganas Tengo ganas de demostrarte cuánto siento por ti Cuánto es que te quiero Tengo muchas ganas de amarte y de arrancarte del pecho El corazón entero Entregará cuerpo completo, desnudará el amor Nuestros sentimientos Quiero decirte que te amo mi amor, amor Que la sangre me hierve por el calor Que tu cuerpo tiene al desnudarse y es mío completo Quiero gritarte que te amo mi amor, amor Que mi mundo es muy tuyo sin condición Y decirte todo lo que siento a corazón abierto Y te doy todo mi amor a corazón abierto chiquita Tengo muchas ganas de amarte y de arrancarte del pecho El corazón entero Entregará cuerpo completo, desnudará el amor Nuestros sentimientos Quiero decirte que te amo mi amor, amor Que mi mundo es muy tuyo sin condición Que la sangre me hierve por el calor Que tu cuerpo tiene al desnudarse y es mío completo Quiero gritarte que te amo mi amor, amor Que mi mundo es muy tuyo sin condición Y decirte todo lo que siento a corazón abierto